Gracias. 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 Yes, sir. 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 Gracias. 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 y a e a a Babylon una gente es de ti apana de ti apanao pata y a un red minus de upon our one is called esco panetima leia un red minus de or your team minus zero equal to our two y a t u k y a y a y a y a y a y a y y a y a y y a y a y a y y a y a y a y y a y a y y Es cá Would you believe that I will share with me in the qrub so you will complete it too? Okay Sir Want donde?. We will discuss when we discuss next class. Okay Gracias.